¿Te acordás de esta época? En esa época, era el único titán del cual el público, los chicos, gritaban ansiosamente para que vaya a defender a Pepino. Qué linda época, ¿verdad? Y te quería preguntar, vos, en el lugar donde estabas, o si fuiste al canal, ¿también me llamaste? ¿Me llamaste para que vaya a salvar a Pepino? Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pasaron muchos años y realmente quisiera conocerte. Pues, si sos de aquella época donde gritabas a Superpibe para que vayas a defender a Pepino, ¿verdad? Bueno, mandame una foto que quiero conocerte. Dale, mandame una foto que la vamos a compartir a inclusives más. Inclusive es más. En esto que vi espera del día del niño, empecemos a recordar de cuando nosotros éramos chicos y de esta época, de esta época, cuando ansiosamente gritabas por el Superpibe y me llamabas. Hoy, el Superpibe te llama a vos, para que nos acordemos de aquellos lindos momentos. Así que, esto es una invitación, estamos, y tenemos una oportunidad para charlar, para comentarnos. Mañana, mañana viernes, a las 18 horas por Instagram, ¿te parece? Esa es la cita. Mientras tanto, mándame ya, ya mismo, tu foto, cuando eras chico. Te mando un super abrazo. Te mando un super abrazo. Te mando un super abrazo.